Llego en dos semanas a México No sé si no seas de México, wey Pero, ¿qué te recomiendo? No sé a qué parte de México llegues, wey Pero en todos lados, la cartera va siempre enfrente Y si alguien te pide la hora y es de noche No le des la hora, loco, no le des la hora Empieza a correr por tu vida, etc Eh, ajá, yo creo que con eso tienes más que suficiente Me cae de madre Hola, quería aprovechar mis últimos bits En decirte que como olvidar Cundo apenas tenías 18.000 Seguidores, y mírate ahora con más Muchas gracias, mente de todo corazón Hace poquito llegamos a los 3 millones De seguidores en Twitter y nadie me dijo Nada, wey, yo lo vi, pero yo dije A lo mejor y alguno se acuerda, a lo mejor y alguien Me dice, tenemos que hacer una comunidad más grande En Twitter, me cae madre, men ¿Te das cuenta de que tengo 3 millones de Seguidores en Twitter y no hacemos Nada, wey? ¿Sabes cuántos son 3 millones De seguidores? ¿Cuántas personas Viven en Apodaca? ¿Viven 600.000 habitantes en Apodaca En el 2020, men? ¿Sabes cuántas Veces somos Apodaca, culero? ¿Sabes cuántas Veces somos Apodaca en Twitter? ¿Podemos Hacer lo que nosotros queramos? Vamos a ver ¿En qué otra parte? ¿Cuántas personas Viven en Matamoros, Tamaulipas De donde soy nacido? 520.000 Personas viven en Matamoros, Tamaulipas ¿Somos un chingo de veces en Matamoros, Tamaulipas, pa? ¿Te das cuenta de lo que podemos hacer Aguascalientes? Pongamos aquí Aguascalientes Un millón de personas aproximadamente Viven en Aguascalientes, pa? Bueno, no pueden Verlo porque está, este, mi cámara Ahí va, wey, 900.000 Personas Y lo tenemos casi 3 veces en Twitter 3 veces en Twitter ¿Cuántas personas viven en Tlaxcala? Not found, result not found Google se me trabó, resultado not found Me calle madre, no, no es cierto Tlaxcala tiene una población de 1.343.000 Millones, tiene más que Matamoros, Tamaulipas Y yo, y yo, nosotros burlándonos De Tlaxcala, wey, si existe, culero Tiene más que Aguascalientes, se lo coge De perrito Aguascalientes, que fuerte, eh Qué fuerte, Chapa, CDMX Mira, culero, no soy Google, tú también tienes Internet en tu casa, ponle ahí cuánto tiene, men A lo que quiero llegar, es que tenemos Bastantes personas como para poder hacer Lo que nosotros queramos, men ¿Qué podemos hacer, men? Para hacer un puto Movimiento revolucionario, ¿qué podemos hacer? Hay que hacer algo, algún movimiento Revolucionario, estaba pensando Mientras cagaba, ¿por qué no? Sacamos la Imagen de alguien, lo ponemos pelón Y nos lo ponemos todos, somos como 20.000 Personas aquí, tenemos una comunidad establecida En Twitter, pum, nos lo ponemos ¿Pero quién? ¿A quién le podemos hacer daño Sin que sienta el bullying? ¿Andrés Manuel López Obrador? ¿Samuel? ¿A Samuel el gobernador De aquí, de Monterrey, mano? ¿Nos ponemos su foto de él, calvo? ¿Para hacer una clase de manifestación Por el agua? No, mami, yo... Ah, su puta madre ¿Qué clase de movimiento? Somos un movimiento Ciudadanos, ¿sabes? Podemos cogernos a quien sea Porque podemos... Porque podemos... ¿Cómo decía el drogadicto que estaba Con el Instituto Comunica? Porque podemos joder a cualquier gente Porque podemos joder a cualquier gente, men Y mañana ha desaparecido el Mariana, ¿no? Mañana... Sabía demasiadas cosas, ese hijo de puta Mañana el Mariana ha desaparecido Ese culero se nos quería revelar ¿Qué hacemos, a quién? ¿A quién desnudamos? No, desnudar no Tenemos pelón El movimiento pelón ciudadano MP Movimiento pelón ciudadano MP Movimiento pelón MPC Movimiento pelón ciudadano Porque podemos joder a cualquier gente ¿A quién? ¿A Aldo? ¿Chayane? ¿A Paul? No, a Paul no Paul no le hace tanto daño a nadie ¿A quién podría ser? ¿A Rocío? ¿Rocío, gente? Rocío no le hace daño a nadie O sea, es como Paul, pero... Dan ganas de molestar Dan ganas de hacer daño Pero la Rocío ni hace directo, men ¿Para qué lo haríamos con ella, sabes? Si la Rocío ni hace directo Tiene que ser alguien que en verdad te haga directo, ¿sabes? No, Ibai, no Ibai, no, men Ibai, no No, no me llevo así con él Imagínate Rara vez me ha recibido en su casa ¿Y luego dónde llego a España? ¿A quién, güey? A Paipong Paipong Machín Paipong Paipong Ese culero me ha hecho cosas a mí desgraciadas, ¿eh? Ese culero me ha hecho cosas a mí desgraciadas Necesitamos una imagen de Paipong Y hacerlo pelón ¿Cómo se llama la canción? Esa va a ser nuestro coro ¿Cómo se llama la canción? La de... ¿Cómo se llama esa canción, güey? La ocupamos Hamster Dance Song Ok Necesitamos una imagen de Paipong Machine Moderadores, pásenme una imagen de Paipong Pelón Ojo, esto jamás es con el afán de hacer bullying Paipong es un amigo y nos llevamos con él Por eso lo estamos haciendo con él No lo haríamos jamás con una persona que no quisiéramos ¿Me explico? Seamos honestos Paipong nos ha hecho daño Paipong ha dicho Miren, el Mariana se cagó Paipong ha hecho cosita Podemos hacerlo Espero, espero su mensaje, moderadores Y espero que cuando yo me cambie la foto de perfil Todos ustedes Se vea la ráfaga Se vea la... Se vea la esa madre A ver, a ver, a ver, a ver Esta está buena Esta puede funcionar Esta puede funcionar, pa Esta funciona, ¿no? Esta puede funcionar Likey Likey si esta puede funcionar Y le ponemos un sneaker por aquí Oye, ¿pero qué es ese símbolo que tiene atrás, eh? No me quiero meter en problemas ¿Qué es ese símbolo, güey? Por eso la borramos ¡Hijos de su puta madre! ¡No, perros! Esa no Pero, este... Pásenme otra imagen Pásenme otra imagen ¡Nada más! Pásenme una imagen del pelón Alguien etiquéteme por Twitter Valle, rápido Que tú siempre estás en Twitter Todo el día Pásamelo, men Ya, ya me lo pasó, Valle Gracias, Valle Eres grande No, no me lo ha pasado, Valle De hecho Estoy esperando, men Pipon pelón, pipon pelón Pero con otra bandera, men Con otra bandera Ocupamos un pipon pelón Pero con otra bandera O sea, que no tengo una bandera Tienen una foto de pipon de chiquito Sí, gente Pipe alguna vez fue pelón No mames Y si nos ponemos esta, men Y si nos ponemos esta Y si nos ponemos... No, no, no Está muy ojete O sea, puede funcionar La voy a descargar por si acaso Sigo esperando, gente Sigo esperando Hijos de su puta madre Y me mandan a mí fotos pelón, men De pipe, cabrones De pipe, güey Ya no quiero nada, men Ya no quiero nada Me mandan a mí con cara de gru, men Me mandan a mí con cara de gru No se puede hacer nada, men Por eso pinche comunidad de Twitter que tenemos Me cae de madre A mí mismo me chingan Te etiqueté, dice Aledo A ver Grande, Aledo, grande Ya tenemos a Pipe Ya tenemos a Pipe Ya tenemos a Pipe pelón, eh Bueno, esta puede funcionar, eh Esta definitivamente puede funcionar Ahí está Qué fuerte, eh Nos la ponemos esta A ver, veamos qué tanto poder tenemos En nuestro movimiento pelón ciudadano Me la voy a poner en Twitter Me la voy a poner así Y ya está Movimiento pelón ciudadano Y voy a poner el hashtag MPC Ahí va a aplicar ¿Y por qué no me dice el señor Si quiero compartirla? Hijo de puta, el señor No me dijo que si quería compartir mi foto, men No me dijo el señor Que si quería compartirla, men No me dijo el señor Que si quería compartirla Coño de la madre ¿Quién entiende Twitter? Por el amor de Dios Ponemos la foto aquí Cui Hashtag M Movimiento pelón ciudadano Ahí está Lo hemos hecho Ya no hay vuelta atrás Ya no hay vuelta atrás Y ahora quiero que todos comenten ahí Con el hashtag Movimiento pelón ciudadano MPC Ya le compartí la foto en Twitter, hermano En Twitter estoy como el Mariana Ah, ya lo hemos hecho Ya no hay vuelta atrás Háganse pendejos Háganse pendejos Háganlo NFT Háganlo NFT, güey Le podemos dar valor Ya no hay vuelta atrás Ya no hay vuelta atrás Ay, Dios mío, padre Que sea lo que Dios quiera Porque puede desatar esto Puede desatar una guerra O alguna onda así Movimiento pelón ciudadano La gente ya se la está empezando a poner MPC La gente no sabe poner el hashtag La gente no sabe poner el hashtag Pero la gente ya está Ya está Ya está siendo de las suyas La gente ya se la está empezando a colocar La gente Y me está poniendo a mí Hijos de puta Hay infiltrados Eh, malditos Malditos soviéticos Hay infiltrados Hay infiltrados aquí, men Hay infiltrados entre nosotros Pero el hashtag tiene que ir en Twitter, gente El hashtag tiene que ir en Twitter La comunidad que estamos intentando comprobar Es la de Twitter La de Twitch tenemos una comunidad establecida Pero aquí, por ejemplo Movimiento pelón ciudadano Donde tiene que crecer es en Twitter, definitivamente Clic derecho Lo descargas Yo ya no lo hago porque ya lo tengo Te la pones en tu perfil de Twitter Y listo Y cuando estemos listos Vamos a ir a un tweet de Pipe Y le voy a poner a Le vamos a poner así a Y todos van a poner a Y todos van a poner así con la foto Permíteme tantito Seguimos viendo a la gente que tiene Ok, ya mucha gente tiene La del movimiento pelón ciudadano Perfecto La cantidad de pelones que hay Increíble Increíble Cámbiensela, gente Cámbiensela Somos demasiados los que tienen El movimiento pelón ciudadano Mucha gente ya tiene El movimiento pelón ciudadano Grande, gente ¿Te das cuenta De la puta comunidad de Twitter que tenemos? Ok Ok, ya es ahora o nunca Hay que ir Al último tweet de Pipe Y le vamos a poner ¿Cuál es el último tweet? Quiero hacer algo nuevo Para mi canal de YouTube Y ya tengo las ideas El problema es que quiero Una edición nueva Que no se sienta genérica Como la de la mayoría Hijo de su puta madre Este es el tweet perfecto Este es el tweet perfecto Hijo de puta Este es el tweet Ah, vamos a poner Ah, ahí está Listo, gente Movimiento pelón ciudadano Ah, ahí está tu edición genérica Mierda Sí o no, Aledo Ponte el Aledo Y hablan también Defiendan Sus puestos como editores ¿Eh? Porque podemos joder a cualquier gente Ponemos la rola Ponemos la rola Nuestro coro Nuestro coro Ataquen, gente Póngal Póngalos Ataquen Déjame veo que no sea peligroso bajar Eso, gente Lo están haciendo bastante bien Lo están haciendo bastante bien Increíble 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 Porque podemos joder a cualquier gente La cantidad de gente pelona Que hay en este tweet Es increíble, mano La cantidad de poder La cantidad de gente Que ha respondido A esto Es increíble Gente de todo tipo Gente Perdóname Dios Perdóname Dios Perdóname Dios Por lo que acabo de hacer Me cae de madre Ya te respondió Hijo de su puta madre ¿Qué dijo? ¿Qué deja? No mames que respondió Qué pena, güey A ver, ¿qué dice? ¿Qué es esa mamada? Ja, ja Ya le llegó Ya le llegó Increíble el movimiento pelón ciudadano Cuánto poder tenemos Cuánto alcance tenemos El movimiento pelón ciudadano Son cada una de las personas Que están por aquí, men Que tienen una vida común Que van a sus trabajos Que van a las escuelas Y de repente En cualquier momento Pum Se cambian la foto De perfil de Twitter Movimiento pelón ciudadano Ordénse Humberto Ustedes no saben nada Nosotros no fuimos Nosotros no fuimos Sé que ahí aparece el Mariana Y sale el símbolo de verificado Pero nosotros no fuimos